Con la llegada de las fiestas de fin de año aumentan las ventas de libros, según nos comentaron vendedores de una librería de nuestra capital. Los libros de autores internacionales son los que más salida tienen. Están saliendo el último libro de Dan Brown, que es el símbolo perdido, el último de Pablo Covello, que es el vencedor de Estás Solo. Después tenemos también el libro de los recorines, que es del año 2010, libros como el del autor Bernardo Estamateas, que viene a ser resultados extraordinarios, gente tóxica, emociones tóxicas. Después tenemos también el último Isabel Allende, que se llama La Isla Bajo el Mar, y eso generalmente es novedades internacionales, lo que más se está moviendo. Sí, ahora mismo tiene una salida permanente. La Casa Blanca del fallecido escritor compatriota Elio Vera, encabeza la lista de libros nacionales con mayor venta. No obstante, existe una gran variedad de libros de autores nacionales de gran nivel, que podrían formar parte de un obsequio navideño. Es bueno promocionarle un poco, no solamente los chicos que estudian, tienen que conocer a nuestros autores, sino que también las personas mayores. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.